Hola, hola, bienvenidos queridísimos emperadores, pues bueno, ya tenemos un nuevo video de baños, baños poderosos para poder atraer el dinero, ser triunfador, tener éxito en los negocios, tener ese potencial que siempre tú has querido. Y pues bueno, miren, aquí tengo unas hierbas muy, muy, muy buenas para todo esto y pues bueno, son fantásticas, ¿verdad? Eh, pues quería hacerles una mención antes de que comencemos con este baño, sobre algunos videos que pues bueno, se estarán realizando, que ya mucha gente me los había pedido, entonces pues hay que prestarles atención, ¿no? Ya que a veces pues piensan que no veo los comentarios, pero pues sí, siempre estoy ahí más o menos observando, viendo, disculpen un poco el desorden que mantengo hoy, es que ha sido un día de mucho movimiento. Entonces, pues bueno, eh, ahí tengo algunas cositas, luego les mostraré más o menos qué, qué es lo que tengo, apenas le estoy llenando de poder a todo este sitio, pero bueno, miren, aquí tengo lo que es una calavera, como ven, que pues bueno, es una calavera para olvidar, un hechizo de olvido. Así que, eh, se las estaré mostrando muy pronto y aquí una gran suscriptora que pues bueno, siempre me pone la herradura, habla de la herradura, ah, ok, pues miren, aquí está para poder hacer un video de la herradura, algunas velas doradas, eh, velas de, de colores también tengo por ahí y, y muchas cosas más. Me compré este Buda hermoso, miren cómo está, está fantástico, miren, chequen, cómo hace ese efecto. O sea, es como una fuente con luz, wow, o sea, súper funcional para el Feng Shui. Entonces, pues bueno, ahí tenemos ciertas cositas, eh, a veces si llego a tener un poco de desorden, como están viendo ahí, miren, ahí es donde pues bueno, yo edito, yo grabo. Y pues estaré después modificando más este lugar para que todos ustedes, pues bueno, vean cómo yo grabo pues los videos, ¿verdad? Pero bueno, vámonos ya con el baño porque pues bueno, ya es importante que, que ustedes pues vean, sepan cómo es que se hace este gran baño para potencializarlo, para que pues ya tengan un ingreso extra, ¿no? Porque yo entiendo, yo entiendo que a veces uno dice, bueno, y es que pasa gente por aquí, por mi negocio, o, 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 o soy a lo mejor algún comerciante, ¿no? Y siempre la gente pasa pero no compra, ah, pues date esos baños. Yo te recomiendo que primero te des un baño de purificación que tengo en mi canal, que puede ser con limón, mismo romero solito, eh, te va a funcionar. Y pues bueno, vamos a agregar lo que son las hierbas, cada hierba ustedes saben que tiene un gran significado, entonces, eh, pues bueno, a mí siempre la que me ha gustado mucho es el romero. En este caso, voy a, voy a hacer la cámara un poco más para acá y voy a ampliarla porque, ahí está, así más o menos, ¿no? Se ve. Eh, el romero siempre me ha gustado porque es una hierba que para mí en lo personal da mucha energía, da mucho poder, esta huella se está calentando, ¿ok? Entonces, más o menos, esta, esta ollita tiene como que será 3, 4 litros más o menos, entonces yo le agrego lo que es 1, 2, 3, 4, más o menos 5 ramitas, vamos agregándole, que quede bien cargado este baño, bien, bien cargado, ¿ok? Entonces, agregamos esto, después el otro ingrediente es la manzanilla, ya hacer ese efecto de romero con manzanilla, estamos creando algo fantástico, estamos creando un potencial para, eh, pues llenarte ya como que de esa fortuna, de ese éxito personal que todos tenemos, ya lo estamos fortaleciendo, ¿ok? Entonces, más o menos, agrego como un manojito así, un manojito así de más o menos de manzanilla, ¿ok? Eh, muchos dicen, oyes, no puedo agregarle manzanilla en sobrecito, claro, claro que puedes hacerlo, eh, no se agrega unos 3, 4, si es para 4 litros en adelante de agua, entonces más o menos esto se agrega así, ajá, solamente se coloca. Uno le da el poder a las hierbas cuando las tocan, cuando, eh, pues más que nada hay que tratarlas bonito, más o menos, para que, pues, nosotros las manipulemos, ¿no? Ellas nos ofrecen todo ese poder, esa energía. Eh, vamos a colocar un ingrediente muy bueno que a mí me gusta mucho y que lo agrego siempre en los baños, ya sea de amor, ya sea de dinero, hasta de salud. Y es azúcar, azúcar, vamos a agregar una pizca de azúcar solamente, una pizquita, ¿ok? Cuando hacen esto, van pidiendo, van atrayendo, van ustedes a empezar a visualizar que los clientes, la gente llega a ustedes, en serio que es un baño de triunfo, éxito, éxito. Lo que ya he agregado hasta ahorita, ya estamos, ya, o sea, ya es un baño muy potencial, ¿ok? Puedes hacerlo así, puedes experimentar. Bueno, vamos a agregar otro material, otro, perdón, otro ingrediente, que es la canela. Aquí, como ven, la tengo canela en polvo, pueden poner canela en trozo, la mitad, ¿ok? Entonces, al final saben que digo todo lo que recomiendo, cómo aplicarse el baño, cuántos días y todo eso, ¿ok? Entonces, agrego yo tres pizquitas de canela, ajá, tres pizquitas. Porque siempre he publicado videos donde siempre pongo canela en trozo, y pues bueno, por eso es que ahora la traje en polvo, ¿no? Entonces, vámonos con el ingrediente mayor, el que va a ser ya a explotar, a dar una bomba, y como dice el título, y es el laurel, el que nos va a dar el triunfo en los negocios. Esto ya se salió de control, porque el laurel, créanme, que juega un papel muy importante. Es mucho lo que están viendo aquí, o sea, podemos agarrar la mitad, pero si tú lo quieres más cargado, pues adelante. Inténtalo. Yo voy a agregar lo que es la mitad de este manojito. Ya vieron, ya voy a agregar todo esto. Esto es fresco. Todo lo que acabo de agregar, la mayoría, bueno, lo que es el romero, manzanilla y laurel, es fresco. Entonces, para que ustedes más o menos se den una idea, ¿no? De lo que más o menos van a colocar. Si ustedes me dicen, oye, ¿puedo ponerlo seco? Claro, lo puedes poner seco, ¿por qué no? Solamente que a veces cuando son frescas las hierbas, pues llegan a tener un aroma un poco más agradable, ¿no? Y a veces seco, pues se llega a esconder ese poder. Pero, no quiero decir que si es seco es malo, ¿eh? Entonces, he utilizado muchas hierbas secas, ustedes lo han visto, y también me ha funcionado. Entonces, este baño, vámonos ahora sí con las recomendaciones. Bien, este baño me lo van a hacer de la cabeza a los pies. Me lo van a hacer por cinco días. Cinco días me lo van a hacer. Si ustedes quieren hacérselo más días adelante, lo pueden intentar. Siete, diez, no sé, los días que ustedes quieran. Les va a fascinar porque este baño te ayuda en serio a traer las cosas buenas y el dinero. También, te puedes dar lo que es un baño normal. O sea, con tu jaboncito, tu shampoo y con esta agua. Y si no es de tu agrado así, pues bueno, bañate y al final te enjuagas. Lo cuelas bien con un colador que, pues bueno, no pasen todas estas cositas. Y así tendrías lo que es un baño estupendo. Lo puedes combinar con más agua si tú gustas. Pero que no pierdan tantas las propiedades. En este caso, que no se pierda tanto el aroma, ¿verdad? Al colocar bastantita agua, mucho cuidado. Entonces, igual este baño, yo te lo recomiendo que te lo des lo más temprano que tú puedas. Antes de mediodía, si te es posible. Si no, no te preocupes. Hazlo de la noche. Si es porque a lo mejor hay personas aquí que a lo mejor trabajan toda la mañana. Entonces, ya llegan en la tarde, llegan en la noche. Pueden darse el baño. Solamente esto que acabo de decir, pues es un punto. Por si hay personas que se pueden bañar temprano, ¿no? Esto de verdad que te va a ayudar mucho a potencializar tus ventas, el dinero. A que fluya más. Esto también me lo pueden hacer una alucioncita. Algo, aplicarle alcohol, una botellita como han visto en mis videos. Y regar eso en su negocio. Pero, no sé, hay muchas formas, o sea, de utilizar estas hierbas en sustancias, en verbajes. Para poder así potencializar en este mundo de la magia, ¿no? Entonces, muchos me dirán, pues bueno, la forma en cómo conseguir dinero es trabajando. O sea, sí, lo comprendo. Pero a veces uno dice, algo extra. Quiero algo extra. Quiero algo diferente. Quiero ver un poco más. Y puedes intentarlo. Entonces, al terminar con este tipo de baño, puedes realizarte. Puedes prenderte una vela verde, una vela amarilla, una vela roja, una vela azul para el dinero. O sea, para seguir potencializando eso que tú quieres. Los ingresos, pagar una deuda, no sé. Este baño lo catalogo así. Ven dinero triunfador para los negociantes. Para los comerciantes. Para todo tipo de trabajo. Para todo tipo de empleo. Pero no importa, sea físico, sea online, sea como sea. El chiste es que este baño los va a ayudar. Les va a dar un poco más de pasión también hacia las cosas. Así que es un gran tip. Es un gran consejo que el emperador vela siempre les da. Y nos vemos para la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!